Hola a todas, empezamos desde los platós de Telecán, nuestro resumen semanal, nuestro informativo con el resumen semanal de la realidad tal y como nosotros la hemos vivido. Bueno, empezamos con un desahucio, el desahucio de Isabel, que vive con su hijo, con su nuera y con dos nietas, la mayor de las cuales tiene ocho años y que había sido informada por parte de la EMV de que su desahucio se iba a paralizar. Sin embargo, un día antes recibe la información del juzgado, la notificación de que no sabía nada de la paralización y por lo tanto se iba a proceder al mismo al día siguiente a las nueve de la mañana. Y ayer estuvimos cubriendo este desahucio, como tantos otros, y nos felicitamos de que al final la EMV comunicara la paralización de este desahucio y este no se llevara a cabo. No, 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 no. Está aquí lo más selecto de la prensa de la leyenda y la palabra de la Juanma. No, no, no. Estamos a lo colectivo. Estamos a lo ven, estamos a lo... No, no. Este es original y copia de una vez que también que se solicitó al procurador y... ¡Este desanio lo vamos a parar! ¡Este desanio lo vamos a parar! ¡Con vuestra ayuda lo vamos a parar! ¡El único camino! ¡La lucha es! ¡El único camino! ¡La lucha es! Sí, vamos a ver, porque está parado listado a última hora, a las ocho de la mañana supongo que ha medido un poco a la empresa por su parte de la vivienda. Lo que queríamos decir en el programa de la Rosa, que nos ha dejado de hacer mucho más casos, que no solamente gente, y que eso nos creamos en la bola voluntad de la MV, porque muchas veces se está poniendo más que soluciones sobas en el cuenco de la empresa. Vagos, muy altos, casi imposibles solucionados. No son pequeñas victorias que nos llevaron y esperemos a la victoria final, pero bueno, la victoria final todavía ha restado. El pasado jueves fueron puestos en libertad las 13 personas detenidas y acusadas, amenazadas de ecuación, pertenencia a banda criminal y amenazas, pertenecientes al grupo de bucaneros y al entorno de Rayo Vellecano. El jugador de guardia no ha puesto ninguna medida cautelar y lo ha derivado al jugador de instrucción número 28 de Madrid. Los sucesos de esta semana reflejan una operación policial llena de claroscuros y contradicciones en sus propios fundamentos. Si bien el martes pasado la delegación del Gobierno justificaba esas detenciones por los motivos que has explicado, amenazas, coacciones, pertenencia a banda criminal, el propio club, el Rayo Vellecano y sus directivos emitían un comunicado en el que desmentían en buena parte o contradecían a la delegación diciendo que simplemente habían presentado una denuncia sin nombres y apellidos, era cuestión de la operación policial, valorar a quién debían detener, en las que se sustanciaba eso, una denuncia por un sabotaje contra las instalaciones de electricidad del estadio que había impedido la celebración de un encuentro contra el Real Madrid. Y el miércoles el grupo Bucaneros hizo una rueda de prensa donde defiende su inocencia hacia los arrestados y atribuye al acoso a sus miembros a una campaña de criminalización por parte de la policía debido al compromiso que este grupo mantiene con la lucha social. Y la detención esta semana sería simplemente una continuación más hacia todos los episodios recientes de criminalización que se mantiene hacia el grupo, que empezó con la detención de Alfon que ha estado dos meses detenido en régimen FIES 5 y luego también el registro del local de Bucaneros el día 14 de noviembre en la Vuelva General. En las últimas 48 horas el grupo 30 del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a 13 compañeros, principalmente jóvenes de barrios obreros, presentándose en sus domicilios y sus centros de trabajo. Las detenciones se producen inmediatamente después de las grandes movilizaciones del 23F contra los recortes y las privatizaciones de los servicios públicos. Entendemos que esta es la respuesta del Estado que no ofrece otra solución que la criminalización y la represión ante una lucha popular en auge. La represión se centra una vez más en los jóvenes de los barrios obreros, a quienes el capitalismo ha expulsado de la universidad y le niega cualquier posibilidad laboral y de futuro. El capitalismo decadente y depredador en aras de mantener sus privilegios de clase ataca ferozmente los derechos sociales y laborales de la clase obrera y los sectores populares, desencadenando toda su fuerza represiva contra los sectores más conscientes y combativos de la sociedad. Una vez más, las detenciones han sido precedidas por una campaña de descrédito y criminalización de los medios de comunicación burgueses, que previamente a la movilización demonizaron a bucaneros, vaticinaron los disturbios e inmediatamente después los cuerpos de represión del Estado actuaron cumpliendo las directrices de estos medios. La plataforma solidaria antirepresiva, de la cual tuvimos conocimiento en aquellos hechos durante la detención preventiva de Alfond, ha manifestado su inquietud porque considera también, achaca esta represión, lo considera como una respuesta criminalizadora contra jóvenes de barrios obreros y por su compromiso social. Respuesta criminalizadora de posterior a las mareas, a la manifestación del 23-Efe. Y señala también a los medios de comunicación como cómplice de ese acoso, señalando, por ejemplo, el artículo del ABC antes de las manifestaciones de la marea ciudadana, en las cuales apuntaba a los bucaneros como de los grupos más violentos y, además, adelantaba, se anticipaba a que iba a haber acciones por parte de ellos en esta línea violenta. A lo largo de la mañana del martes, el 26 de febrero, se desarrolló una operación policial en la que fueron detenidas con los mismos cargos 12 personas, en las que se encontraban, además de varios aficionados rayistas, entre ellos, el presidente de la Federación de Oteñas del Rayo Vallecano. Según ha comunicado la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cisfuentes, las detenciones se han producido a raíz de una denuncia interpuesta por la directiva del Rayo Vallecano de Madrid, con la acusación de un delito por coacción. El apoyo ciudadano ha sido una vez más determinante, que ha llegado a 200 puntos del Estado y, principalmente, desde, como no podía ser de otra forma, desde Vallecas, donde el miércoles se realizó una concentración y manifestación exigiendo la liberación de estas personas detenidas. ¡Viva! 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 ¡Viva con abogado! ¡Que en Vallecas se prepara! ¡Que en Vallecas se prepara! ¡Infamun! ¡Arriba! ¡Basta ya! ¡Basta ya de montaje policial! ¡Basta ya! ¡Basta ya de montaje policial! ¡Basta ya! 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 Gracias por ver el video.